Antes de la pregunta, le voy a ser muy honesto. La situación por la cual en un inicio era delicado volver a abrir para bares, para discotecas, para caballeros, para centros de construcción, era el manejo del alcohol. En el tema de las campañas, yo sí estoy consciente que se han manejado de manera, en una apertura general. Y sí, definitivamente cualquier evento que tenga que ver con un aforo de personas suficiente, pues es incongruente para nosotros. Porque nosotros tenemos unidades en donde hemos pedido que se nos hable, que se nos indique el aforo, que se nos indiquen formas y maneras, que nosotros ya dejamos instalaciones y no se nos permite abrir. Y hay un evento político y la gente se mueve sin ningún tipo de control. Y el definitivo sí se vuelve un tema incongruente.